Hola mi amigo, que placer, orgullo y satisfacción venir a verte otra vez. ¿Qué perspectiva tenés para Rafaela? ¿Qué tal? Buen día para vos. Bueno, muchas gracias por acercarte acá a la conferencia. Agradecido a la CTC por la invitación a la conferencia y a presentar una nueva carrera acá en Rafaela. Y bueno, contento, con muchas ganas de que ya llegue el fin de semana. Es una de las carreras que todavía nos toca penalizar, largar desde el último lugar en la carrera. Y bueno, va a ser importante clasificar bien, tener una buena serie y el mejor conjunto para la final poder avanzar desde atrás. Te deseas saber que soy tu amigo. Te deseo toda la suerte del mundo. A vos, a todos los chicos, un cariño afectuoso a Mauro y a Jonito y a todo el equipo que me quieren tanto. Bueno, muchas gracias. Te deben estar mirando, así que mandarle un saludo a ellos, a todo el equipo de Lincoln Sport Group, que siempre sabe bien recibido. Y al Popular Marano y a San Jerónimo Norte, esperarlo a todos los que son de ahí en la carrera acá de Rafaela. Quiero comunicar y decirte algo. Yo hice una cachilla rotulada. Sí, la vi, la vi, le vi la foto, vi la foto. Ah, bueno, esa cachilla, si me dan la autorización para poderla que ustedes las puedan observar. Porque quedó una maravilla. No es lo mismo la foto que verla personalmente. Y bueno, vamos a hacer un pedido a las TC para que puedan ingresar a la... Si yo tengo que pagar un club, yo lo pago. Es el sueño de mi vida que ustedes vean el sacrificio que yo hago. Claro, no, no, ni hablar, ni hablar. Y con gusto, con gusto vamos a hacer un pedido entre todos los pilotos, ya que sos tan reconocido y que es un amigo de la casa. Que Dios te bendiga. Gracias a vos.